Y que lo que señala la mayoría superior de la generación son puntos en los que nos está requiriendo y tenemos tiempos para poder estar sorprendiendo y comprobando ese tipo de cosas. No es un tema definitivo, no podemos hablar de un desbarco y un firme, no existe tal. Estamos dentro del periodo para poder generar comprobación, suplementación y eso es uno de los temas específicos que nos pegamos, el hecho de que muchas veces es un tema documental que no se haya hecho y hay que volver a solicitar documentación y volver a pasar a todos los procedimientos que sean requeridas y si tienen una categoría superior, de acuerdo a los términos que dan, deja señalado cuál es lo que ellos tienen observado, pero no te marca la parte que falta marca el total de import. Entonces esperemos que las áreas técnicas cuenten con todas las documentaciones necesarias para poder solventar este tema que se está en el periodo de formato de formato. 30 días de rata de la notificación para los documentos. Gracias por ver el video